Pues nos encontramos aquí para darle la presentación al evento que tiene programado el Club de Boxeo Povedano de Arona para el próximo viernes 13 de noviembre en la Sala Magma de ADG y se trata de un campeonato mundial continental de la WBA para un boxeador que entrena en nuestro club, que es Artén Aroyán, que se enfrenta en este caso a un boxeador experimentado, Arín Elorzaugi, que ha sido dos veces campeón de España y pues disputarán este título en el Magma el día viernes 13 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. También habrá una actuación especial de Carlos Peralías, que es el autor y compositor de la Ruta Eñe de la Selección Española de Baloncesto y la verdad que tenemos programado un evento muy interesante, un evento diferente con cinco combates profesionales de boxeo además de este título y cinco combates de boxeo amateur donde destacan dos combates de boxeo femenino. Los esperamos a todos ahí, esperamos que este evento sea un éxito y agradecer a la colaboración del Ayuntamiento de Arona, del Ayuntamiento de ADG y del Cabildo Insular que siempre nos está apoyando en nuestro deporte. Quiero dar las gracias a Siamol por la oportunidad que nos dieron para poder hacer la rueda de prensa de ese gran evento y luego quiero dar las gracias a mi promotora por la oportunidad que me dieron porque no muchos boxeadores tienen esa oportunidad con tan solo ocho combates profesionales, tienen esa oportunidad muy importante para poder hacer el título mundial, el WBA continental y ganando ese título me voy a clasificar entre los 20 mejores del mundo para poder hacer campeonatos mundiales y la preparación fue muy intenso, muy duro durante ocho semanas, dos veces entrenamiento diariamente y por la mañana empezamos con las carreras y por el circuito de fuerza y por la tarde empezamos ya con mi entrenador, más sparring, guanteletes y lo que me manda mi entrenador y estamos 100% preparados. Yo en todas mis peleas estoy 100% preparado, pero para esta pelea tengo una preparación más especial, más intenso, estoy más motivado y esperamos y estamos seguros que vamos a ganar. Al Club Museo Povedano, porque se devuelve loco, es un club que está trabajando con, vamos, yo sé lo que es el sacrificio que les cuesta hacer todos estos eventos y este evento es un evento muy importante, tanto como para Arona, para Deje, para toda la isla. Yo con el sol que tenemos, hasta un sitio turístico encantador, yo creo que eventos de estos se tienen que seguir promocionando y darle las gracias al Club Museo Povedano porque yo sé el problema que es hacer un evento de estos, sacrificio y lo que cuente. Sobre todo pedir el apoyo a la afición, que no deje de acudir a este evento, que va a ser un gran evento, es único, será único en el sur y en Tenerife una velada de este nivel y sobre todo apoyar el día 13 y tan importante como el 13 es el día 12, el apoyo el día de la pesada que se realizará también en la comarca, en particular en el Callao Beach Club. Será a partir de las 6 de la tarde y sobre todo animar y desear mucha suerte al campeón. Antes comentaba que a Diana teníamos que nombrarla, darle algún cargo a nivel insular o a nivel regional porque lo que ella se propone al final lo consigue. Yo no sé cómo va a ser, pero al final termina convenciéndonos a todos. La verdad que el Ayuntamiento de Deje en este caso no ha sido fácil estar aquí, pero entendíamos que tenía que estar. Estamos hablando de un combate de una importancia muy grande y sabiendo las dificultades que suponía el participar o colaborar con este evento porque es un evento que viene en una fecha un poco complicada y sobre todo a la altura del ejercicio económico en que estamos, pues no fue muy fácil. Yo, en honor a la verdad y sobre todo porque hay que ser agradecido, tengo aquí a Pepe Chiyá, gerente del Magma, que conjuntamente me ha facilitado las cosas porque el Ayuntamiento de Deje se ha comprometido con el espacio, el lugar es vital para poder celebrar el combate. Los últimos combates que se hacen a Deje se está haciendo en el Magma y bueno, hemos hablado para intentar de alguna manera que el Ayuntamiento de Deje pudiera colaborar con este evento y las facilidades que nos ha dado el Magma en la gestión de este evento han sido muy grandes. Que el deporte en Tenerife se escribe con mayúsculas, tenemos muchísimas cosas en muchos deportes que se practican en la isla, muchísimos eventos importantes, pero de verdad que para mí era un placer estar y llegar hoy a tiempo a las 11 de estar hoy aquí en esta rueda de prensa. Arte, muchísimas felicidades, muchísima suerte. Cuando yo te decía suerte, pero trabajo, mucho trabajo, muchas horas de sacrificio y sobre todo ese día que todos los astros estén alineados para ti y que tengas toda la mayor suerte del mundo. Eres ahora mismo, con tus 22 años, eres un referente para muchísimos niños, muchísimas niñas, muchísimos chicos y chicas que están empezando en este deporte y tú ahora mismo eres ese espejo en el que se miran ellos. Así que muchísima suerte ese día y en tu carrera. Estaremos contigo. Pues de verdad que es poco más.